Retratos de Luz Tercera parte No estamos solos y siempre que necesitamos algo alguien aparecerá a ayudarnos ya que Dios actúa a través de las personas y Él conoce las necesidades de todos sus hijos y no abandona a ninguno de ellos Él ama infinitamente acepta a cada uno de sus hijos y los ayuda a evolucionar Mismo cuando uno es capaz de atender la necesidad del otro ya cuando necesitemos algo Dios nos lo hará llegar porque mientras nosotros nos ocupamos de ser servidores de administrar las cosas que Dios nos da de servir a quien lo necesita de ser las manos de Él en la tierra Él se ocupa de todas nuestras necesidades todo es gracias a Dios lo superior subordina a lo inferior en este caso lo espiritual subordina a lo material no somos ni dependientes ni independientes somos interdependientes ya que en el otro encontramos aquello que debemos aprender o aquellos que nosotros tenemos que guiar tenemos que emular y también aquellas cosas que tenemos que fortalecer ya que somos el espejo del otro el complemento del otro de esa manera la tarea que uno realiza se lleva de forma armoniosa en connotación en connotación y coordinación con el orden divino con la mente vemos todo limitado y al ver todo limitado pensamos de esa manera sentimos de esa manera y todo esto nos lleva a limitar nuestras acciones en contacto con el grupo uno encuentra la forma espontánea de trabajar si estamos analizando la vida no descubriremos nuestra misión es necesario que aceptemos al otro tal cual es de esa manera ahorraremos mucha energía al no querer cambiar al otro al aceptar al otro y respetar al otro tal cual es ya que al querer cambiar a otra persona es una actitud que no solo nos hace perder energía sino que fortalece nuestro ego y no nos permite avanzar en el camino espiritual en vez de exigirle al otro que sea como nosotros queremos comencemos a dar el ejemplo a aceptarlo tal cual es para que él sea con nosotros y nosotros seamos con el otro un complemento una común unión el servicio es la mayor oportunidad para practicar todo lo que se sabe entregándose sin esperar nada a cambio sin cálculos ni estrategias mentales que lo único que hacen es limitar la fluidez de nuestro Cristo interior y su manifestación el servicio es una oportunidad para conocer al que tenemos al lado y no verlo como un desconocido o un competidor aceptar al otro con defectos con virtudes sabiendo que él tiene el mismo derecho que yo a cometer errores que él también está aprendiendo como lo estoy haciendo yo perdonar las ofensas ajenas para que después en el momento del juicio también sean perdonadas las nuestras hacia otros seres vivos si no sabemos perdonar no deberíamos rezar el Padre nuestro donde pide que se perdonen nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden con la misma vara que juzguemos seremos juzgados nosotros al ser nosotros conscientes de que tenemos una actitud errónea que nos está perjudicando y que perjudica a los demás debemos cambiarla de inmediato no debemos concentrarnos en el error pues donde está nuestra mente estamos nosotros debemos focalizar nuestra atención nuestros esfuerzos y nuestra mente en la solución debemos para esto salir de nuestra comodidad para poder cambiar estamos en un aprendizaje y tenemos que entender que los otros también están aprendiendo tenemos que aprender a dejar que las cosas sucedan como Dios quiere en contacto con el grupo cada uno descubre voluntariamente cómo trabajar si analizamos nuestra vida no sabremos cuándo podemos ayudar cada tarea requiere energías distintas sin embargo la esencia es la misma la razón es una cosa y lo correcto no siempre es lo común como lo bueno no siempre es lo mejor la conducta de los demás no es razón para quedarnos inmovilizados lo que nos ofende solo contribuye a debilitarnos si buscamos ocasiones para sentirnos ofendidos las encontraremos a cada paso es nuestro ego en plena acción convenciéndonos de que el mundo no debe ser como es liberemos de la necesidad de ganar al ego le encanta dividirnos entre ganadores y perdedores empeñarnos en ganar es un método infalible para evitar el contacto consciente con la intención porque en última instancia es imposible ganar todo el tiempo liberemos nos de la necesidad de tener razón el ego es la fuente de conflictos y disensiones porque nos empuja a hacer que los demás se equivoquen cuando somos hostiles nos hemos desconectado de la fuerza de la intención el espíritu creativo es bondadoso cariñoso y receptivo y está libre de ira resentimiento y amargura olvidarse de la necesidad de tener siempre razón en las discusiones y las relaciones es como decirle al ego no soy tu esclavo la verdadera nobleza no tiene nada que ver con ser mejor que los demás se trata de ser mejor de lo que éramos antes no 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 Gracias por ver el video